Música Lo importante es detectar el cáncer de mama a tiempo. A partir de los 40 años tenés que hacerte una mamografía anual. La mamografía es gratuita y puedes hacértela sin turno y sin pedido médico. El gobierno dispone de 14 mamografías para vos. No tengas miedo, hacete el estudio. Viví tranquila. Música